Este es otro Creative de Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Hoy te voy a enseñar cómo arreglar este tipo de daños en la melamina. Esto es un MDP cubierto con melamina, pero seguro te va a servir este tip para arreglar MDF, para preparar antes de pintar o para simplemente solucionar problemas de daños estructurales en tus muebles. Como siempre, cuando tengas que realizar un arreglo o reparación, debes considerar si este método es el que te conviene, porque si en vez de tener un daño en un lado de tu mueble o en una pequeña esquina, tienes que sustituir una pieza que sea muy protagónica como una tapa de gaveta o una puerta, seguramente será mejor cambiar la pieza que hacer esta reparación. No obstante, seguro que si es un daño en una esquina o un pequeño daño en el laminado, esto te será muy útil. Para esta reparación de la melamina utilizaremos masilla de latonero con su catalizador, utilizaremos el fondo lijable para la aplicación de pintura en madera y lo mezclaremos con tinta para maderas. Igualmente debemos tener a mano lija, espátulas plásticas, una brocha, un pincel para realizar las vetas y te recomiendo utilizar guantes de hule para proteger tus manos. Vamos a tomar nuestra masilla de latonero, tomamos una proporción suficiente para cubrir una primera mano para nuestra reparación y le ponemos un poquito de catalizador. Lean las instrucciones de la masilla que compren para que sepan la proporción aproximada, pero siempre es un poquitico. De hecho aquí le puse mucho, voy a colocar un poquito más de masilla y comienzo a hacer la mezcla hasta que quede homogénea. Una vez que quedo de un color uniforme ya está lista para ser aplicada. Aquí tenemos esta pieza de MDP que está deteriorada y vamos a colocar una primera mano gruesa para cubrir el daño que tiene nuestra pieza. La colocamos de manera generosa, pero tratamos de restringirnos al volumen, no coloquemos algo exagerado porque esto cuando seque es duro como una piedra. Aquí aplicamos la primera mano y nos ayudamos con una espátula para remover el exceso de forma plana. Quitamos el exceso en el borde y dejamos secar para lijar y luego aplicar la segunda mano. Lija y limpia un poco la superficie del polvillo para aplicar la segunda capa que te dejará lisa la reparación. Ahora vamos a aplicar la capa final de nuestra masilla, aplicamos de manera gruesa, aproximándonos bastante a lo que es la sección que estamos reparando. Colocamos la masilla y nos ayudamos con una espátula firme para poder quitar el exceso y dejar bastante plano el acabado que luego lijaremos para que quede liso y proceder a hacer el entintado. Vas a lijar hasta que quede totalmente liso y así tu superficie estará lista para aplicar la tinta o pintura que desees colocar. Utilizaremos el fondo plástico blanco que utilizamos antes de pintar las maderas o el MDF y le aplicaremos un poquito de una tinta que nos de un color semejante al laminado que buscamos imitar. Aplicamos nuestra pintura con la que estamos buscando imitar el color más claro que tenemos en nuestro laminado. Luego dibujaremos con calma las vetas para imitar mejor nuestra melamina. Una vez que tenemos aplicada nuestra base vamos a tomar el mismo fondo blanco plástico y le vamos a aplicar un poco de más tinta para crear una especie de tinte más oscuro y vamos a ir haciendo casi que imitando las vetas que tenemos en nuestro trozo de melamina. De esta manera vamos a ir consiguiendo una textura visual aproximada a lo que tenemos en nuestra melamina. Fíjense que estoy trabajando húmedo sobre húmedo. Es una especie de óleo lo que estamos haciendo para que nos permita generar esas líneas más claras y más oscuras que nos permitan ir consiguiendo realismo en la textura de la madera. Una vez que esté seco quedará igualado la tonalidad en cuanto a brillos seguramente tú que eres bastante mejor pintor que yo podrás lograr que te quede aún mejor que a mí lo que es la imitación de las vetas de la madera. Así que no dejes de hacerlo de esta manera y probarlo en cualquier desarreglo que tengas en tu melamina. Espero que este creativ te sea muy útil para tus labores como carpintero o simplemente para esos pequeños trabajos de bricolaje en el hogar. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Recuerda que a este video le des dar me gusta. Lo vas a compartir con todos tus amigos en tus redes sociales para recomendar este canal Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Además me vas a dejar en la caja de comentarios cuál es ese consejo que te interesa saber. Y sin más por hoy nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!